Un saludo a todos los que van a ver este video. Aquí nos encontramos en la casa de tía Doris. Haciendo un video más. Esperando que a cada uno de ustedes les guste. ¿Qué vamos a hacer tía Doris? Pues fíjese que en esta mañana vamos a hacernos unas yucas con chicharrón y con salsitas de tomate. La tía Susy, hoy estamos de antojo. Se nos antojó cocer unas yucas con chicharrón. ¿Y usted qué está haciendo hoy? Pues ayer nos compramos un poco de alberga y vamos a hacer un recadito de carne de coche con alberga. Tía Doris come el treno a la boca. Está comiendo manía. Manía estamos comiendo. Tía Doris pura gatilla parece. Pura gatita. Es la hora de la refacción. Ya son las 11 y no hemos comido nada. Ya estamos acostumbrados. ¿Qué es tía Doris? Sí, porque cada vez que nosotros venimos tía Doris siempre nos tiene algo. Ay, sí. Ahora no hay nada. Miren unos posibles yucas son las 11 ya. Hoy más para los chicles a mí. Gracias a Dios estamos trabajando. ¡Felices barrio! ¡Felices barrio! ¡Felices barrio! ¡Felices! No más que las compañeras no se han hecho presentes porque Celeste está enfermita. Y les quiero contar algo. Aquí vienes a aclararlo. Sí. Y voy a aclararlo de Lita. Lita se fue de mi casa. ¿Por qué motivo no ha salido Lita en estos videos que hemos estado grabando? ¿Verdad? ¿Para qué? Porque hay muchas personas que aprecian mucho a Lita y pueden pensar de que nosotras somos las que ya no queremos que ella salga pero no es así. Entonces tía Doris va a dar una explicación por qué motivo Linda ya no va a salir con nosotros. Bueno, como es de su conocimiento de ustedes, Lita es una niña, ¿verdad? Que ella actúa como una niña todavía. Ya tiene sus 12 años pero ella todavía es niña. Y me dijo que se iba de la casa porque quería estar con su mamá. Y quería ir saliendo a los cultos. Yo voy a los cultos también pero a Lita le gusta estar mucho en el río jugando. Y me dijo que se iba a ir de la casa porque... Porque se... ¿Sabe? Que se le metió a la niña. Yo me quedé muy triste. Me quedé llorando por Lita pero ¿qué más le vamos a hacer? Ella se fue para su casa y me dijo que tal vez regresaba en el mes de febrero. No, pero yo digo Doris que ella más lo hizo de irse porque como la mamá y la familia de Juli, todos se van para el otro lado. Ahorita en enero a cortar a con Juli. Me imagino que esa fue la... La meta de ella. La meta. De irse con su mamá. Sí. Sí. Sí, porque misma Juli ya viene a ir aquí con Doris que ya me iba a seguir a Lita aquí. Y como es la mamá, pues dice que Lita le tiene que obedecer a su mamá. Ahí es donde nosotros quedamos tenerla aquí con nosotros, pero como la mamá dice que no, ¿qué más vamos a hacer? Ahí va. Ajá. Por este motivo es que ustedes no han visto a Lita. Otra de las cosas, no han visto a Celeste porque está malita. Ella le está dando fiebre. Gripe tiene. Gripe tiene y le dan... Le da gripe... Le tiene mucha gripe y por eso es que ella no está viniendo. Y como Yari la cuida, las dos se han sentado, pero nosotros seguimos de frente con ayuda de Dios y esperamos que ustedes nos entiendan pues. Que de un ratito a otro ella se aparece. Ajá. Aunque ya casi se nos va Yari y Chefi también porque casi ya no van a salir en los videos porque se van a ir a estudiar. Más Yari porque supuestamente creo que se va a ir de aquí. La Yari ya no va a salir. Ahora Chefi sí porque como aquí va a estudiar, ahora Yari dice que va a estudiar en Rau, dice. Y allá va a vivir. Allá va a vivir. Entonces ya va a vivir. Pero solo Chefi sí va a estar con nosotros. Chefi sí va a estar con nosotros. Y... A lo mejor entre otra niña. Pero... Vamos a ver pues si... Si la localizamos porque no... Ja, 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 ja. No está tan segura ella. Ja, 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 ja. Es así como... En esta mañana nos estamos saludando. Que Diosito lindo me los bendiga. Que la paz de Dios sea con todos donde se encuentran ustedes, donde nos están viendo. Nuestra familia también hermosa que tenemos en ese lugar. Que Dios les bendiga. A doña... La España que siempre nos saluda con seno sucio. Doña Brenda. También le mando un gran saludo a doña Marta Arce, dice. Estaba mensajeando la hija conmigo hace ratitos. Y... Dice que doña Marta es nuestra fiel seguidora, dice. Entonces desde aquí doña Martita le mandamos un gran saludo. Las tías. De aquí de Guatemala. Y... Y esperando que nos siga viendo y apoyando. ¿Verdad Diego? Si. Eh... También me miran mis hijos también. Gracias a Dios y a ellos. Que Diosito me los bendiga. Porque ellos siempre me como rigen. Que yo me exprese bien en el canal. Y... Un saludo... A... A una amiga que tengo allá, a Lili. Que Dios me la bendiga. La extraño. Ajá. Y donde quiera que esté que... La extrañamos. La extrañamos. La extrañamos. Todos la extrañamos. Ajá. No solo usted, tía Doris. Todos la extrañamos a Lili. Que la queremos mucho. La queremos mucho. Yo más. No, yo soy. Que Dios me la bendiga. Y que siempre... Siga viniendo. Que aquí la esperamos con todo nuestro corazón. Y la vamos a esperar con muchos platanitos. Con cremita si no están. Cremita y quesito. Ajá. Ay Dios mija, eso no me acabo hoy. Es que ni cara eso da sueño. No, vamos a acabar hoy, dice. Esto es... Esto es al... Que... Alberja, mire. O sea, es que es el arroz mija. Ah. Y del blanco. Es del rojito. Ajá. Del rojito. Estos solo se comen con carne de coche. Y hay unos que no hacen con carne de pollo también. Pero sale más rico. Pero no le da el toque. Sí. Sale más rico con carnita de coche. Así en recadillas. Qué rico. No. Como la dibra, ¿no? A tres. A ver, ¿ah? A tres. No, pero yo creo que me regalas siempre. Es muy bueno. Sí. Él sí. 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 ¿Ya nos cuesta, chef? Es que ya me dolió la mano porque eso sí. Te duele. ¿Por qué cuesta quitar eso? Y es que poquito hicieras. Imagínese si hubieras hecho bastante. Ajá. Pero esta yuca se cose rapidito. Sí, no te adores. Esa es pura paja. Madre linda, tráete un traste para poner en el coche. ¿No? Le echa un poquito de agüita. No tan poquito, mamá. Yo no estoy ayudando a tía Doris porque ella me puso mi trabajo aquí. Este es su trabajo de ella, su tarea. Porque ella... Su tarea es terminar. Sí. Tía Doris. Ay Dios. Qué malas son conmigo. Por Dios. Y se echan unos tomates en un asador, madre. Sí. Ahí está la bolsa de tomates. Bueno. Tía Doris ahorita con pura adrenalina dice. Ay sí, ahorita una adrenalina con mucha negación. Pero mi amor. Ja, 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 ja. Ay, te amo. A menos por eso. Vean. Así, así. Si. La yucas. No la yucas. Porque las yucas tienen que ir bien lindas. Se fueron hasta la yucas, dijo una amiga. Ja, 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 ja. Le dije yo, ay mamita le dije yo, si está lejos de ese lugar, le dijo, si se fueron hasta la yuca, ay mi mamaita, la quiero, la quiero. Se fueron hasta la yuca, mamá sucio. Y a Doris, le deja caer dos ajitos, el ajo le da el toque a la yuca, mi madre se los cocía también, con ajo o con ajo, yo sé, con ajo los cocos. Y para ti lo va. Fíjate que cuando yo iba pues a la feria, aquí en Caballo Blanco venía un restaurante salvadoreño. Sí. Vendían la porción de yuca, la cocían y después la ponían en el comal. Ah, ya. Así la cocina van ellos. Asadita. Asada. Estamos muy felices, Baude. Sí. Estamos cocinando para nuestro almuerzo. Gracias a Dios se nos prohibió todo. Nos dio la vida, nos dio la salud. Ahora estamos cocinando, resgatamos a nuestra familia. Porque yo me pongo triste cuando alguna de mi familia está enferma. Muy triste. Porque ya me da pena porque con tantito se muere. Pero para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, y el morir es ganancia. La tía Susy, ¿qué hizo usted? La tía Susy, ¿cuándo va a terminar ahí? Ay, mamita, ahí va a llegar la tía Susy. Ahí le van a salir canos. Ay, a su santo. Sí, desespera. Sí. Ya me dolió la yema de los dedos. A mí me da calambre, nena. Sí. Por eso yo he sacado uno de los pocos. Para la que quita la comer. Para comer también da calambre. No, para comer no le da calambre a ti a Doris. Para comer, sino que para... Te voy a tapar, mi amor. Te voy a tapar con una bolsa. Para que se cosan bien parecita. ¿Qué carrera va a agarrar, Chefy? Enfermería. Enfermería. Ay, entonces me puedo enfermar que ya tenemos una enfermera. Cuando se enferme la tía Susy ya va a haber enfermera entre la familia. Y ya no me voy a meter el oxígeno. Mi hijo está. Voy a agarrar eso. Tiene que echarle ganas. Chefy también. Ay, sí. Primeramente. Ya el hijo de mis entrañas. No le pelé el diente. Sí, porque no se gastan donde crees que sales, hermano. Eso es duro. Solo las herramientas, no, nada más. Con la ayuda de Dios, sacamos. Y los libritos que tienes. Trasgados. Ya no tenemos pena de nada. ¿Ya tienes? Doña Doris, ¿qué usted apoyaría a tía Susy para la alcaldesa de nuestro caballo blanco? Ah, la apoya, pues, ni modo, ya que ella le se quiere meter. Ay, ay, ay. Todo solo con la primis. Ay, ya van a andar, doña Doris, con sus libretas, cobrando en la plaza. Ay, ya van a andar, doña Doris, con sus libretas, cobrando en la plaza.